bueno pues vamos a ver si hacemos una falseta de tanguillos de Cádiz que no es muy difícil, vale? si no, ahora lo veréis que no podéis cogerla? pues me la mandáis a pedir junto con tanguillos de Cádiz con el toque de tanguillos de Cádiz 672192922, que el tanguillo de Cádiz también es muy bonito con su toque y su falseta Cádiz Fijaos que bonita es, verdad? te lo he hecho un poquito más lenta para que la podáis hacer pues ya sabéis, mi teléfono 672192922 que todos los días recibo muchas llamadas y consejos a aquellos que llaman a comprar los libros, las partituras y vamos al día, vale? algunos perdonadme si no atiendo en el mismo día porque tengo mucho trabajo, hoy he tenido que hacer dos libros cuando son libros que son para principiantes, pues solamente cojo pero cuando son libros para personas como vosotros, que ya me habéis comprado muchas partituras y muchos libros, pues ya me hacéis vosotros la misma lista claro, algunos a lo mejor de los que me pedís, pues todavía no lo tengo colgado vale? así que solamente he pedido disculpas y que aquí me tenéis con todo mi corazón para enseñaros y para que vayáis progresando tanto a los nuevos que estáis viendo este vídeo ahora como a todos los que ya tengo desde hace ya tiempo un abrazo para todos